Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. A esta hora observamos la imagen de satélite. Sin duda alguna, damos paso a sistemas de altas presiones, los cuales han estado generando una mejoría, sobre todo en las condiciones de cielo. Las bajas temperaturas prevalecen en el norte de la República Mexicana y en el sur de la Unión Americana. Sin embargo, todas las condiciones de nubosidad y de nieve que habían estado afectando en días anteriores, poco a poco van desapareciendo. Regresa el cielo soleado, sin embargo, hay que continuar extremando precaución, sobre todo para el área de Chihuahua, de Coahuila, y especialmente en Chihuahua y en Ciudad Juárez, donde las temperaturas continúan registrándose hasta los 13 grados bajo cero, pero ya con un cielo completamente soleado. Por otra parte, observamos una tormenta invernal que se formó en el transcurso del día de ayer al norte del Golfo de México y avanza rápidamente con dirección hacia el noreste, dejando a su paso, por supuesto, fuerte viento proveniente del norte en buena parte del Golfo de México, incluso el riesgo por alto oleaje o marejadas y bajas temperaturas todavía en Tamaulipas, en Nuevo León y, por supuesto, buena parte de Coahuila. Por lo pronto, pasamos al pronóstico para la Ciudad de México, ya que el día de mañana esperamos nuevamente un cielo completamente soleado y las temperaturas muy estables para este sábado. Frío en el transcurso de la mañana, valores cerca de los 6 o de los 7 grados y ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 23. Cielo con escasa nubosidad que va a continuar prevaleciendo para domingo, lunes y martes, mínimas en los 7, máximas en los 23. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana. A pesar de que en el transcurso de las últimas horas las temperaturas han ido recuperándose poco a poco, el ambiente frío va a prevalecer durante las mañanas y noches, al menos para este sábado, estimamos valores hasta los 2 grados bajo cero. Cielo completamente despejado conforme vaya saliendo el sol ya durante la tarde, la temperatura va en incremento para alcanzar hasta los 16 o 17, 23 para este próximo domingo, por ahí de lunes, nuevamente un ligero descenso, 3,19 los valores y el martes...